Minecraft pero puedo tomar leche de cualquier mob Eh mira un creeper, un creeper A ver vamos a ver que nos da el creeper señores Interesante, interesante Y probamos Te recuerdo que puedes dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para que si no te pierdas de ningún video También pasate por mi Twitch para que podamos platicar un rato y así poder conocerte un poquito mejor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos aquí otra vez con ustedes El Nario y pues bueno señores en esta ocasión como lo están viendo en el título Vamos a hacer un nuevo reto, en esta ocasión podremos beber leche de cualquier mob Así como lo están escuchando, primero que nada como ya se la saben necesitamos conseguir muchísima madera Y con ella haremos mesa de crafteo, también unos palitos y algunas cuantas herramientas Yo creo que en esta ocasión lo que vamos a hacer será conseguir muchísimo hierro Para con él hacer cubetas y ya de ahí poder ordeñar cualquier tipo de mob No perdemos tiempo y empezamos a hacer la minería, ¿vale? Primero conseguimos un poco de piedra ya que es lo más importante Y ya de ahí podemos hacer otras herramientas, evidentemente Sabes que te quiero mucho pico de madera pero ya no me sirves Y ahora si vamos a empezar a hacer herramientas de piedra como debe de ser Ahora necesitamos matar unas cuantas vequitas para tener comida Yo sé que es importante ordeñarlas pero después, después No, primero, primero que nada la comida Y ya de ahí para poder estar tranquilamente durante todo el video Eh, por aquí podría haber un poco de grava Yo creo que de una vez podemos aprovechar y conseguir un mon... Mira aquí está, aquí está, aquí está la grava, perfecto Pues vamos a ir por un poquito de grava de una vez Ya saben es importante conseguir el pedernal Para poder encender el portal y todo lo demás, ¿no? A ver, a ver, a ver... Muy bien, acabamos de conseguir pedernal pero ya saben que a lo mejor traíamos con los aleditos Así que nos vendría muy bien conseguir un poquito de más pedernal Ahora nos vamos a hacer un horno para poder comer Ya saben, de una vez ya, de una vez lo vamos dejando por ahí Conseguimos un poquito de pedernal pero ahorita mismo conseguiremos más Toma la ovejita, toma la ovejita, perfecto Ya se nos está viniendo el día, así que simplemente tendremos que hacer una camita Por aquí la hacemos, perfecto Y ya está, tenemos camita y a mimir Oh mira, encontramos una mina, vamos a entrar Vamos a hacernos unas antorchitas y por aquí vamos entrando, ¿no? Se ve prometedora la mina, eh Sí, sí, sí Ok, me parece perfecto pues Ahora sí llegó el momento de conseguir tal hierro que podamos Aguanta, 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 aguanta Uy, eso, estuvo cerca Dale, dale, dale Menos mal no morí, eh Porque no he puesto la cama ni nada de eso Menos mal, eso estuvo cerca La vi muy cerca, sinceramente, señores Pero bueno, ya tenemos un montón de comida Ahora sí, creo que podemos seguir minando un poquito más Y buscando a ver si por ahí podemos encontrar algo, ¿no? Ahora sí, mira nada más la cantidad de hierro que tenemos Estamos mamadísimos en hierro Y ahora nada más vamos a tener que hacer armadura Ya se la saben, un casquito Eh, pantaloncitos, botitas Todo eso, ¿no? ¿Qué? La verdadera situación, señores Que nos vaya a explotar un creeper Lo bueno es que no rompió la cama Pero bueno, aquí tenemos los pantaloncitos Y ahora sí, señores No sé si es mi impresión Pero creo que tengo menos hierro del que tenía Tendremos que conseguir un poquito de más hierro, señores Nos hacemos un escudo Y ahora sí estamos listos para lo que se viene Mira, de hecho, con este poquito de hierro que tenemos Creo que podemos ir haciendo las cubetas Perfecto, por aquí tenemos las cubetas Mira, un poquito de hierro, qué chido A ver, a ver, a ver Eh, 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 eh Un vampiro, un vampiro Un murciélago, mejor dicho A ver, vamos a ver Lo podemos ordenar, perfecto Muy bien, señores Pues bueno, vamos a hacer la prueba Y vamos a ver qué nos da Uh, visión nocturna y caída lenta Muy bien, muy bien La verdad, me agrada Quiero más Dame más, mucho más Eh, un poquito más, por favor, por favor Un poquito, poquito más A ver Uh, ahí está No estuvo tan difícil Ahora sí Vamos a tomar Y, eh, 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 eh Quieto, perro Ahora sí, señores Estamos listos para probar Ah, me da hambre Ja, 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 ja Ya pensaba que me iba a dar un efecto mejor Eh, mira, un creeper Un creeper A ver, vamos a ver Qué nos da el creeper, señores Interesante, interesante Tal vez podemos detonar A todas aquellas cosas A las que golpeamos No lo sé Vamos a ver Y probamos Uh Y un enderman, señores A ver Vamos a ver Eh, qué me dará Qué me dará Vamos a ver Estaría genial que me pudiera teletransportar Pues bueno Pues bueno, vamos a tomar Eh, qué tengo Mira, ahí salió un enderman arriba Vamos a ver Enderman No sé qué podrá ser, señores La verdad Nada, nada Eh Uh Eh, 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 eh Mira, lo mandé volando súper lejos, señores A ver Me parece que puedo teletransportar a todos los mobs A los que golpeo Está muy bien Mira, por aquí tenemos una araña Vamos a ver qué nos da la araña A ver, vamos a tomar un poco Y... Ok, visión nocturna Nada mal Y tengo una telaraña por un lado Mmm Vamos a ver Oh, mira Puedo subir Puedo subir Puedo subir a las paredes Uh Ah Ay, güey Ay, güey Ja, ja, ja Eso estaba cerca Pero esto se ve Uy, uy, uy Se ve épico, eh Vamos, enderman Vamos, enderman Muere, 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 muere Dame toda tu enderpearl Uh Pero mira nada más Tenemos una enderpearl La primera enderpearl, señores Puerquito Vamos a ver qué nos das tú A ver Uh Mira nada más lo que me da el puerquito Señor puerquito Vale más ordeñarlo que matarlo Aunque igualmente lo voy a hacer Ok Vamos a ver ahora con el esqueleto, señores Tengo mucha curiosidad ¿Qué me dará el esqueleto? Vamos a ver Vamos a ver Eh No siento No me siento diferente Por ahí salió una calavera Pero no parece que me esté dando nada importante Mira ahí dice Bonnet Pues no Ja, ja, ja Le estoy intentando Pero no siento diferencia alguna, señores Creo que no sirve O algo falló No tengo idea Muere tú Tómala, tómala Enderman Dame tu enderpearl Porque la necesito Uy, mira un lobo A ver, ahora vamos a ver Qué onda con el lobo, señores Vamos a ver Qué nos da el lobito Quiero ver si nos da algo chido Fuerza Carnivorous Eh, me da hambre o algo así No creo que sea hambre Carnivorous Qué será A ver, vamos a probar el caballo De momento nos da súper salto Y nos da velocidad Nada mal, eh A lo mejor podría ir a buscar La stronghold con esto puesto Sí, me gusta, me gusta Está chido Dame más caballito Por favor Yo necesito más Uy, mira una tortuguita Vamos a intentarlo con la tortuga, señores A ver Y tenemos lentitud Fischer Canalización Y turtle Qué podrá hacer La verdad No tengo idea Pero me imagino que podré Respirar bajo el agua Definitivamente, señores Turtle Me imagino que cuando se me acaba el efecto Tengo todavía 10 segundos Para que pueda respirar bajo el agua No tengo idea A ver, el del calamar Pues el del calamar es igual Pero mira Tengo por aquí Inking y canalización Yo creo Podría ser que Inking Sea lanzar tinta O algo así No tengo idea La verdad No, no sale nada Pero está épico Estar bajo el agua, señores La verdad Debemos admitirlo Se ve epiquísimo Pollito Pollito Ahora quiero saber Qué me das tú, pollito Eh, mira El del pollo Es un huevo Estrellado Míralo, míralo, míralo Ahí está El icono de huevito estrellado Se ve chido, eh La verdad No sé A ver, vamos a ver Qué nos da Aunque creo saber Qué podría darnos El efecto nos da Caída lenta A ver, ahora Avejita Necesito saber Qué tipo de efecto Me das tú, avejita Vamos, vamos Esta sí parece miel, eh Hasta se ve Antojable, eh La verdad Pero sí, parece miel Vamos a ver Tenemos una avejita Busin No sé No sé Para qué sirva Vamos a ver No, no puedo volar Ni nada Tal vez pueda comer una flor O algo así No lo sé Igual y es porque no tengo hambre Me voy a esperar un momentito más Bueno, mientras nos da hambre Por ahí tengo una avejita enfrente Mira nada más Está escondida No quiere saber nada de mí Ok, vamos a ver Qué tipo de encantamiento nos da Y nos aparece una ovejita Allá en la esquina Sheepet Ok Eh, me imagino Que igual y también necesito Tener hambre o algo Tal vez como Tierra, pasto Yo qué sé Tal vez como eso, ¿no? A ver señores Ahora sí Esperé un ratito que me diera hambre Ya tengo hambre Vamos a tomar primero el de la abeja Y vamos a ver Qué tipo de efectos nos da Yo digo que debe de ser Con las flores Y en efecto es con las flores Señores Pero no puedo comérmelas No sé Qué tipo de encantamiento Será esto Ya me la pude comer Eh, mira Me da regeneración Automáticamente Pero de ahí en más No tengo idea, eh Mira Ahora vamos a intentarlo Con la abeja Con la oveja, perdón Eh, que vaya, vaya, vaya Pero bueno No, no, no puedo comer hierba Eh, espera Pude comer pasto Jejeje Eso sí Literalmente estoy comiendo pasto Oh, sí Esto es re épico, señores Miren nada más Sin necesidad de tener comida Podemos recuperarnos Con la ovejita Por aquí escucho Un poco de lava Ya que la vamos a necesitar Para hacer el portal Ok, señores Estoy seguro De que por aquí hay lava Ah, yo lo sabía Por aquí había lava Excelente Ya estamos del otro lado Señores Ahora sí Mira, por aquí Charcos de lava Perfecto Ok, aguas, aguas, aguas Perfecto Ahora sí Creo que ya tenemos Todo listo Señores Estoy nuevamente Por aquí con ustedes Y ya dejé todo Ordenado Ya dejé todo En los cofres Y bueno Por aquí igual Quemándose un poquito Más de hierro No puedo evitarlo Veo hierro Y lo quiero picar Así que pues bueno Vamos a ir empezando A hacer el portal Y por acá tengo mucha lava Mírala Mírala, mírala La verdad es que no sé Donde habré dejado la grava Señores Así que voy a tener que Volver a conseguir pedernal Pero bueno Ya tenemos al encendedor Señores Y ahora sí Ya está todo listo Pues podremos ir Al nether Pero antes quitamos los shaders Porque si no Se ve un poquito raro El nether La verdad Ok, ya estamos Del otro lado Señores Inspección Primera mala Primera mala A ver Inspección señores Vamos a ver Por donde está la fortaleza Caminando voy Caminando Ando Voy a buscar Por allá se ve algo raro Al frente Algo muy oscuro Podría ser Tal vez Bueno de una vez que estamos aquí Vamos a conseguir un poquito de oro Para el tema de las enderpearls Vamos, vamos, vamos Que acabo de ver un strider Y quiero saber Quiero saber Que tipo de encantamiento nos da O que tipo de efecto Mejor dicho Y ahora sí señores Vamos a tomar Y nos da Strider Y lentitud Creo que puedo Pisar la lava Oh sí Puedo pisar la lava Y se me acaba el efecto De lentitud Mira Perfecto Oh oh Puedo correr sobre la lava No estoy No estoy nadando Ni nada de eso Señores Me gusta Me gusta Quiero más Quiero más No estoy nadando Estoy literalmente Corriendo en la lava Este encantamiento Me encanta No se ve Me super Me encanta Mira tú podrás ver No estoy nadando Estoy caminando A ver Por allá se ve algo raro Un bastión Ok Vamos a entrar al bastión Y vamos a ver Que tiene señores Afortunadamente traje Ya saben La de la araña Así que puedo trepar Muros O sea Y el hombre araña Oh sí Oh sí Acabamos de entrar Perfecto Ya estoy dentro del bastión Vamos a ver Que hay adentro Ok Nos pasamos de este lado Y mira Nada más Es ese oro Ya lo quiera Ya lo quiera Ok Mira por aquí En la entrada Tenemos más oro Perfecto Vamos a llevárnosla De una vez nos llevamos Todos los bloques Ahora usamos la poción Del strider Y vamos a saltar a la lava De una vez De una vez Para que nos esperamos más Uh Vamos a ir Por todo nuestro oro Y empezamos a picarlo Uh Me empezaron a pegar Eh Eh Quieto Quieto Perro Quieto Uy Uy Como que entre que levantaba Y no levantaba la espada Pero ya ahora sí Uf Tranquilo bro Oh Ay no Un bruto Un bruto Un bruto Uh A la lava A la lava No pueden seguirme No pueden seguirme los perros Se está quedando Que bueno Ahora sí Seguimos picando señores Ya nos deshicimos De todos los que nos estaban Por aquí hostigando Vamos a agarrar el oro Ya saben que ahorita Lo único que me interesa Es el oro Y bueno Vamos a empezar a hacer Esta pequeña trampa Por así decirlo En donde vamos a meter A los piglins Véngase pequeño piglin Ya por ahí le dejé Un montonero Que no lo ve Está ciego Que onda eh A ver ahí va Ahí va Perfecto Acaba de entrar Segundo piglin Vamos Entra Uh Uh Espera 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 Para atrás Atrás Pirru Atrás No 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 Estas cosas son peligrosas Así que mejor cierro Por aquí la entrada Vale ponemos un poquito de lava Todavía se puede meter Todavía se puede meter Aguanta aguanta Hágase para atrás carnal Hágase para atrás Ahora sí señores Será cosa de quedarme aquí A FK Esperando a ver Cuántas enderpearls Consigo Bueno pasó el tiempo Bueno pasó el tiempo Y mira nada más Seis enderpearls Pero que clase de basura Son ustedes Muy bien Vamos a ver Que más Oh La fortaleza estaba Súper cerca de aquí Señores Y vamos a ver Que podemos encontrar Mira un wither Vamos a ver señores Ahorita lo importante Será ordeñarlo Con mucho cuidado Que no se dé cuenta Ya se dio cuenta Bueno Igual A ver aguanta Aguanta wither Ok ok Perfecto Lo lanzamos a la lava Excelente Muy bien El plan salió Como debía salir Y vamos a ver Ok Tenemos wittering Y resistencia al fuego Wittering Me imagino que debo de Envenenar o algo así No tal vez Ay no Ay no 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 Me rodearon entre withers No Demonios Vamos a agarrar Todas nuestras cosas Que quedaron por aquí Nos ponemos la armadura Nos ponemos nuestro casco Y ahora sí Señores Vamos a ir directo Por los blaze Necesitamos conseguir Muchas varas de blaze Tómala Pirro Tómala Uh Para tu caso No me dio No me dio vara A ver Ordeñamos el blaze Porque necesitamos saber Que tipo de encantamiento Nos da Ok Vamos a ver Tenemos resistencia al fuego Y blaze Blaze No se La verdad Señores Quien sabe Podría hacer algo Lo intento Pero no sale nada Raro eh Ah pues quien sabe Que nos dará Bueno Ni modo De todos modos De momento Lo que podemos hacer Sería matarlos Eh que importa Que importa Para tu casa crack Para tu casa crack Perfecto Por fin tenemos una vara Después de todos los blaze A los que matamos Eh 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 Apareció uno muy cerca Vamos la segunda Perfecto Tercera Tercera Excelente Ahora si Cuarta tal vez Cuarta 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 Eh no Tenemos la cuarta Tenemos la cuarta Vamos Cuarta por favor No te hagas del rogar Cuarta Perfecto Y ahora si Vamos a matar a este Uh 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 Debo de tener cuidado Soy resistente al fuego Pero ellos me hacen daño Igualmente A ver Tomala 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 Perfecto Ya tenemos cinco Muy bien Nada mal Nada mal señores Vamos lentito Pero ahí la llevamos Señores Para tu casa crack Sexta Excelente Y ahora si La séptima Vamos con la séptima Ok perfecto Tenemos siete Para tu casa crack Para tu casa crack Ok Tenemos una por aquí Ya son ocho Excelente Excelente No Bueno casualmente Descubrí para que funcionaba El del esqueleto Técnicamente me da Flechas ilimitadas Ok Como lo acaban de ver Miren no tengo ni una sola flecha Y pues puedo disparar Ahora si vamos a recuperar mis cosas Lo más importante son las enderpearls Por favor Que no se Ahí están Ahí están Ok Vamos a ver Tomala perro Y tómala Porque se me alejo mucho Eh una vara Una vara Voy a caer con la de la araña Y ahora si Bueno ya tenemos once Uh Eh yo ya me quiero ir Dejen de aparecer perros Ok Trece Bueno Uy Ya me quiero ir Oiga Tenemos 15 Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos A ver vamos A ver Porque no lo intenté Con un piglin Ahora si lo podemos matar Veamos que encantamiento Nos pone Nada más resistencia Al fuego Bueno Lo bueno es que podemos Correr y todo eso Ahora vamos a intentarlo Con los hoglins Pero hay que tener mucho cuidado Ok Dame 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 Por favor Dame 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 A ver Ahora si Tomamos Y ok Que buena onda Fuerza Resistencia Resistencia Al fuego Saturación Nada mal Muy bien Ahora si aprovechando El encantamiento Podemos matar Unos cuantos Endermans Para recuperar Las Enderpearls Que necesitamos Así que va El primero Que matamos De esta forma Y tenemos Un Enderpearl La mejor forma De matar Endermans Ok Tenemos dos Va la tercera Va la tercera La tenemos La tenemos Ok va la cuarta Va la cuarta Y viene No se deja Y ya son cuatro Ahora si La quinta Será la quinta Si la quinta Ahora la sexta Veamos Si aquí esta Mira Seis Uh Siete y ocho Vamos a ir De una vez De una vez De una vez De a dos De a dos Pónganse cómodos Señores Endermans Uh Tenemos siete Y vamos a intentarlo Nuevamente Venga para acá No 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 Los vi sin querer A los dos No Uy no Bueno Bueno Tenemos la del vampiro O el murciélago Mejor dicho Y ahora si Matamos a estos Endermans Que andan por aquí Vénganse para acá Vénganse Anda Cerquete viejo Y bueno Tenemos de momento Nueve Yo creo que será suficiente Con estas Ahora si Vamos a tener que Transformar esto En polvo de Blaze Y vamos a hacer Los ojos Ender Perfecto Tenemos diecisiete Y ahora si señores Es el momento de la verdad Vamos a ir a buscar La Stronghold Eh mira 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 Un pillager Jejeje ¿Cuáles son las probabilidades De encontrármelo a medio camino? A ver Tomamos Y veamos Tengo pillaging Mmm No sé No me siento diferente Realmente Oh es por aquí Es por aquí Excelente señores A ver vamos a ver Que tipo de encantamientos Nos da el Silverfish Ok Por aquí lo tenemos Y ok También dice el Silverfish Pero no No siento nada No me siento diferente Jejeje A ver vamos a ver Si por aquí Hay algún Eh 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 Aquí está Aquí está Ok Uh A ver vamos a empezar A destruir esto Perfecto Para que no haya más Silverfish Ok Esto se me va a complicar un poco Estoy dejando demasiadas telarañas Uh Ahora si señores Empezamos a poner los ojos Ender Vale por aquí Lo ponemos por aquí Por aquí Por aquí Y ahora si estamos listos Vamos a ello Menos mal eh Tuvimos suerte Tuvimos suerte Perfecto Tengo encantamientos muy buenos señores Y no a dudar en usarlos Ahora si vamos con la primera Toda la pirru Uh En toda la cara Vamos a empezar con el encantamiento de la araña Para poder subir a los pilares Y una vez aquí Pues simplemente los vamos a destruir Ok Dale Toda la El primero No digo el segundo Porque ya había matado uno antes Bueno destruido uno antes Perfecto Y por aquí Desde aquí empezamos a destruir todas Ok la tenemos fácil La tenemos fácil señores Este un poquito más arriba Ahí está Perfecto Y este Le damos también De una vez Ahora si vamos a intentar con este Vamos a ver Un poquito más abajo tal vez Ahí está Ahí está Perfecto Ahora si ya nada más necesitamos darle a esa otra Ok Uh Eso fue fácil Y rápido la verdad Eh Uh Que rápido Y bueno ahora si Vamos a tomarnos el del murciélago Y vamos para allá Vamos a destruir Las últimas dos Que quedan Ok Para tu casa Crack Uh Eso fue rápido La verdad Todo es más fácil con el encantamiento del esqueleto Ahora si vamos a intentar ordeñar Eso no me lo esperaba Uh oh Ordeñar al dragón No creo que sea tarea fácil Es la verdad Y de hecho creo que no se puede Bueno lo ha matado Lo ha matado De una vez Acabamos con él Y vamos a ver Creo que podemos ordeñar El huevito de dragón Así que Vamos a intentarlo Oh Ay el encanta Ay wey El encantamiento se ve mamadísimo Eh Que podrá darnos Que tendrá este encantamiento Ok Enderman No es el del enderman Es igual Es el mismo del enderman En serio A ver le pego a un enderman ¿A qué le hago? No le hago nada Eh no Bueno Lo teletransporto Si Es lo mismo que el del enderman Eh que está fachazo Bueno igualmente vamos a quitar el huevito de dragón Perfecto Por aquí está Y lo tenemos Ahora si Ya terminamos Completamente Minecraft Como debe de ser Señores Espero que te haya gustado muchísimo este video De verdad Espero que haya sido así Que te lo hayas pasado muy bien Muchísimas gracias Y si te gustó el video Ya sabes Déjese poderosísimo like Suscríbete Y activa la campanita Porque ya sabes que eso me ayudaría muchísimo Y pues nada señores Yo me despido Deja cualquier comentario aquí abajito En los comentarios Si quieres algún video en específico Pues también nos lo puedes pedir Pero bueno amigos Ahora si Sin más Yo fui Narukibi Y nos veremos Hasta el próximo video Nos vemos Adiós Bye bye Chau 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 Chau